He Muerte Escucha de León Felipe Grabada el 7 de febrero de 2021 por Rogelio Ruiz Bastos Y ahora pregunto aquí, ¿Quién es el último que habla? ¿El sepulturero o el poeta? ¿He aprendido a decir belleza, luz, amor y Dios para que me tapen la boca cuando muera con una paletada de tierra? No, he venido y estoy aquí. Me iré y volveré mil veces en el viento para crear mi gloria con mi llanto. He Muerte Escucha Yo soy el último que hablo El miedo y la ceguera de los hombres han llenado de viento tu cráneo Han henchido de orgullo tus huesos Y hasta el trono de un Dios te han levantado Y eres necia y altiva como un dictador totalitario Tiraste un día una gran línea negra sobre el globo terráqueo Te atrincheraste en los sepulcros y dijiste Yo soy el límite de todo lo creado Atrás, atrás, atrás seres humanos Y no eres más que un cegador Un esforzado cegador Un buen criado Tu guadaña no es un cetro Sino una herramienta de trabajo En el gran ciclo En el gran engranaje solar y planetario Tú eres el que corta la espiga Y yo ahora el grano El grano de la espiga que cae bajo tu esfuerzo necesario Necesario no para tu orgullo Sino para ver cómo logramos entre todos Un pan dorado y blanco Desde tu filo iré al molino En el molino me morderán las piedras de basalto Como dos perros a un mendigo Hasta quitarme los harapos Perderé la piel La forma Y la memoria de todo mi pasado Desde el molino iré a la arteza En la arteza me amasarán sudando y sin piedad Unos robustos brazos Y un día escribirán en los libros sagrados El segundo hombre fue de masa cruda Como el primero fue de barro Luego entraré en el horno En el infierno Del fuego saldré hecho ya pan blanco Y habrá pan para todos Podréis partir y repartir mi cuerpo En miles y millones de pedazos Podréis hacer entonces con el hombre Una hostia blanquísima El panásimo donde el Cristo se albergue Y otro día Dirán en los libros sagrados El primer hombre fue de barro El segundo de masa cruda Y el tercero de pan y luz Será un sábado Cuando se cumplan las grandes escrituras Entre tanto A trabajar con humildad y sin bravatas Segador esforzado El segundo hombre fue de barro En los libros sagrados